LENENSE Comenzamos con los resultados de LENENSE de este fin de semana. En regional preferente, Tineo 2, LENENSE 0. En Prevenjamín, Labraña 3, LENENSE 3. Dos goles de Cristian y uno de Fabio. En segunda regional de Sala, LENENSE 4, Mesón Lillo 1. Goles de Héctor, Cher, Javi y Rubín. En segunda Jumenil, LENENSE 3, Alcaba B 1. Dos de Sergio y dos de Joaquín. En tercera de Benjamín, Alcaba D 9, LENENSE 0. En tercera de Levín, San Esteban 0, LENENSE 6. Dos goles de Cristian, uno de Roberto, otro de Hugo, otro de Carlos y otro de Pedro. Los partidos fuera para este fin de semana son En segunda regional de Sala, La Joaquera, LENENSE. En segunda Jumenil, Uplandreo, LENENSE. El sábado, a las 3 menos cuarto, en Nuevo Ganzabal. En Prevenjamín, Figadero B, LENENSE. El sábado, a las 12, en el Polideportivo, de Figadero. En tercera de Levín, el LENENSE descansa. Y los partidos que hay en Polo de Lena, este fin de semana, son Regional Preferente, LENENSE, Real Tapia, a las 4 menos cuarto, en el Sotón. El domingo. En tercera de Benjamín, LENENSE, Centro Asturiano D, el sábado, a las 11, en el Poli. A última hora del partido de fútbol sala que se disputó el pasado sábado, LENENSE, MENSONILLO, se formó una pequeña tangara entre jugadores de ambos equipos. Pero por suerte, no llegó a más, como ven en las imágenes. Resultados del fin de semana. Señor masculino, Labiana, 83, básquet LENENSE, 45. Señor femenino, Hidno básquet, 91, básquet LENSE, 29. Señor femenino, básquet LENSE, Clú 71, Clú Fart, Chivo Viedo, 56. En el básquet LENSE, los dos séniors juegan este fin de semana en casa, en el Polideportivo. El básquet LENSE, el sénior masculino, jugará contra el Grado, y el sénior femenino contra el AC.D.B.Avilesur. Por otro lado, el Sociedad Deportivo Campo Manes, perdió contra el Valdesoto 1-2. El Campo Manes, en clasificación, está en puestos de descenso. Y por cierto, el LENSE, está a dos puestos de descenso.